¿Sufres de dolores de cabeza o migrañas recurrentes? ¿Y además no te sientes muy cómodo estando en casa? Pues aquí te van algunas ideas para que puedas crear un interiorismo relajante, para que te olvides de esos dolores de cabeza y además puedas estar cómodo estando en casa. Como punto número uno, es de suma importancia que le prestes atención a la iluminación que hay en tu hogar. Trata de aprovechar la mayor cantidad de luz natural posible que entre por tus ventanas, pero también deberás priorizar la iluminación artificial. Para estos casos te recomendamos optar por una iluminación cálida. Pero si la luz cálida no es de tu agrado, entonces te recomendamos optar por una neutra. Como punto número dos, evita el desorden. Una habitación desorganizada puede hacer que nos sintamos ansiosos y estresados todo el tiempo. Así que opta por organizar y limpiar cada área de tu casa. Verás la diferencia. Opta por colores tenues y relajantes. Tonalidades como el verde salvia, los beige, los grises, los cafés y algunas tonalidades de azules claras e incluso los soft whites serán ideales para este tipo de interiorismo. Y por el contrario, trata de evitar este tipo de tonalidades vibrantes. Así evitarás una tensión ocular. Y por último, pero no menos importante, trata de incorporar elementos naturales en tu interiorismo, como plantas y flores frescas, ya que estos nos ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Y como tip extra, también te recomendamos optar por materiales al natural, como algunas piedras, maderas e incluso algunos textiles naturales. Esperamos que te guste y que te sea de mucha ayuda. Síguenos para más.